71 familias afectadas por el deslave en Nejapa recibieron una primera ayuda económica para alquilar sus viviendas, mientras el gobierno cumple la promesa de construirle sus casas. Esto se financia con recursos del gobierno y del Programa Mundial de Alimentos, el PMA. El Ejecutivo no detalló a cuánto asciende el primer desembolso, pero informó a los beneficiarios que el viernes entregarán el aporte que corresponde al PMA. El día viernes vendrá el PMA con el complemento del dinero, ¿verdad? Son 250 dólares por todos para cada familia, 150 por parte del gobierno y 100 dólares que otorgará el PMA. Y esto va a ser también constante el día, y ya lo hemos hablado con el PMA, ellos están en toda la disposición de ayudar permanentemente, pero si en algún momento ellos dijeran hasta aquí llegamos, nosotros complementaríamos los fondos que ellos en este momento están otorgando. Estamos ahora aquí frente a ustedes para cumplir una promesa, una promesa que ha hecho realidad ya Mario Durán, una promesa que queda en cada uno de ustedes hacer lo mejor, porque en realidad esto tiene que ver con la mano de Dios y por supuesto con la decisión de nuestro presidente. El gobierno dijo que entregarán cheques mensuales a la familia, tal como lo acabamos de escuchar, pero nos dijo cuál será el mecanismo de distribución.